¿Se le tiró el vaso a quién? El vaso de agua ¿Qué pasó mascarita sagrada? ¿Qué pasó mascarita sagrada? ¿Por qué no te hubieses para la foto? Una foto grupal contra mi hijo No, porque se le sale demonio Y cuando me tomo los ojos se salen los cuernos Ese payaso Oh El hola